¡Hola! Bienvenidos a Conexión W. Me encuentro en el SEC del Pedregal. Los ejes del modelo de enseñanza-aprendizaje del SEC son Trato personalizado, formación especializada en comunicación, con un alto contenido actualizado en mercadotecnia y publicidad, bajo un enfoque eminentemente práctico, creativo y de liderazgo. En un contexto de educación integral y responsabilidad social. Estamos en esta universidad donde se tocan temas, obviamente, relativos a la comunicación. Este es el segundo programa de la tele. Ya lo habíamos grabado de esta segunda temporada, pero estuvo tan bueno que decidimos crear un segundo para tocar pequeños temas relativos a la tele que quedaron todavía por ahí. Entonces, antes que nada, vamos a ver esto y ahorita regresamos. En Conexión W ya hemos hablado sobre la televisión, sus contenidos y lo que nos deja como sociedad. Ya hablamos del poder de influencia que tiene como medio de comunicación, de la industria de las telenovelas, de los talk shows y de la importancia que tiene la decisión que toman los televidentes frente a la oferta de contenidos. Nos queda claro que la televisión tiene un enorme poder de influencia sobre la gente, genera estereotipos y delinea esquemas de comportamiento y consumos en las personas. Sin embargo, existen elementos que se van sumando a los que ya hemos analizado sobre el comportamiento de las pantallas. Uno de los factores que debemos considerar es que por necesidades sociales, los niños pasan cada vez más tiempo frente a la pantalla sin la supervisión de un adulto sobre lo que están viendo, tanto en el programa como en sus anuncios. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De las televisoras? ¿De los padres de familia? En Conexión W vamos más allá. Por eso queremos reflexionar sobre lo que se puede hacer, una vez que entendemos el estado actual de los contenidos y el grado de influencia que la televisión tiene sobre nosotros. ¿Y tú, con qué te quedas? Antes de entrar al tema, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Yo soy Federico Reyes, soy estudiante de comunicación en el SEC. Hola, yo soy Carla Cuevas, igual estudiante de comunicación aquí en el SEC. Bueno, nuestro invitado especial es el maestro Adolfo Sarabia. Adolfo, compártenos un poco qué es lo que haces. Bueno, comentaría que es compartir. Primero, comparto la posibilidad de abrir puertas y de algunos saberes que yo tengo para que los alumnos exploren, tanto en el SEC como en la Ibero. Hay víctimas aquí. Y por otro lado, comparto con instituciones, personas, lo que hacemos en Psicoexiste, que es mi despacho, que es investigación cualitativa sobre impacto de medios, impacto de imagen, impacto de marcas, impacto de discursos. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, un análisis de los efectos de los medios. Ok, efectos de los medios, impacto, bien. Eso es lo que queremos platicar en este programa, de hecho. Y por último, yo soy Leti Casarín, estudio de comunicación en el Ibero. Yo soy Eber Daniel Ferreira, soy de formación médico y estudio ciencias biológicas en la UNAM, en materia de neurociencias. Ok, bien, pues bienvenidos a todos. Y ahora sí, para arrancar, Fede, yo digo que lo que se ve hoy en la tele es un reflejo de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que la tele sí puede llegar a ser un espejo, más bien, un amplificador de lo que sucede en la sociedad. Pero realmente en la actualidad puede estar sucediendo algo que se gestó en la sociedad y a través de eso los medios masivos van a construir contenidos y se van a dictar ciertas pautas a seguir. Pero yo no creo realmente que los medios estén dando el origen a los... Ok, o sea, a partir de lo que está sucediendo en la sociedad, los medios generan las cosas. ¿Todos están de acuerdo con Fede? Yo creo que sí es un círculo de retroalimentación, en el que los medios aprovechen situaciones para potenciarlas o minimizarlas, dependiendo de lo que ocurren. Pero en cuanto haya realidades en la sociedad, Carla, ¿no crees que la tele tiene cierta injerencia, vaya, está de cierta manera abarcando lo que hace la sociedad para sus propios fines y entonces la mueve un poquito, la transforma un poco? Yo creo que sí, que miden lo que le gusta a la gente. Y si pasan violencia en cualquier programa, serie, película, y ven que la gente está respondiendo ante eso, pues el fin yo creo que es vender. Pero entonces lo que le gusta a la gente es la violencia. Pues a lo mejor no tanto, o sea, lo ven y lo aceptan, más no siguen como que es la violencia como en sí, ¿me entiendes? Digo, porque la gente ve lo que les ponen, ¿no? O sea, tenemos y de hecho en el programa pasado, para los que no lo habían visto, quedamos en que tenemos la tele que nos merecemos. ¿Por qué? Porque la estamos consumiendo, ¿no? Porque todos prendemos la tele y díganme, ¿cuántos de aquí le cambian de canal? ¿Cuándo están viendo algo que no les gusta? ¿Tú sí? Yo sí. Eber, ¿cuántos lo hacen? Bueno, tan sencillo como que veo la tele muy poco. Ajá. Los contenidos no se me antojan siquiera, entonces no es algo de lo que sea partícipe. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dices, la sociedad tiene aquello que demanda, entonces tiene la televisión que merece, pero no la que necesita, entonces es algo muy distinto. Bueno, también el consumidor se basa más en su yo deseo que en su yo necesito. Ok. Entonces, buena parte de los contenidos, como lo comentaban, si a la persona no necesita y no le gusta, no es partícipe, lo que sea, de la violencia, pues sencillamente le va a cambiar. Pero bueno, aquí quizás se abre el punto muy grande, pero el bullying es algo que se ve en la televisión en todo momento. Sí. Y si ya no es violento, ya no es divertido. Entonces, pues eso es muy grave porque la diversión es algo que a todos nos gusta, ¿no? Entonces, se nos está bombardeando de ideas de que si ya no es violento, ya no es divertido. Entonces, habría que quizás concientizar primero a la sociedad para que puedan responder de una forma a los medios y de esta forma, como lo mencionaba hace un momento, la retroalimentación que hagan los medios, lo que los medios ven de la sociedad, sea algo con lo que también respondan. Ok, estás hablando de que la tele y lo que necesita, ¿no?, la gente. Ahora, ¿qué tipo de tele necesitaría la sociedad mexicana? Vamos a hablar ahorita de México, ¿no? ¿Qué tipo de tele necesitaríamos? Pues yo creo que necesitamos más que nada mejores contenidos, creo que es como lo más importante. Pero, ¿qué es un mejor contenido? O sea, ¿qué implica un buen contenido o un mal contenido? Pues, o sea, más como lo que estás preguntando, o sea, de si es un reflejo de la sociedad. O sea, creo que es muy peligroso que se estén basando en ciertas cosas que están pasando en la sociedad porque la gente, o sea, lamentablemente en nuestro país la tele es, o sea, es un factor muy importante en la educación porque muchos no tienen acceso a libros o a una escuela. Entonces, lo que están viendo puede ser como educativo, que no debería ser porque los contenidos que estamos viendo no son educativos, pero entonces, o sea, por ejemplo, tú ves un programa o estas novelas históricas y entonces la gente crece pensando que realmente así fue la historia y no puede ser, ¿me entiendes? Entonces, no puedes ponerle cierta la expectativa de tu educación a la televisión. Bueno, pero estamos, digo, la tele educa, ¿no? O sea, ¿todos están de acuerdo con que la tele educa? O sea, tal vez enseña más no educa. Es como la obligación, pero no. Es que aquí parten dos cosas, por ejemplo, por un lado hablamos de qué tanto el Estado da pie a que existan ciertos contenidos pero también existen los que sí tienen acceso a contenidos diferentes y aún así escogen ver contenidos basura, digamos. Tiene que ver con tanto la accesibilidad que tienen ciertos sectores, pero también es una decisión propia de lo que tú ves. Entonces, en eso no creo tanto de que la televisión eduque. Ok. Viene desde antes, yo creo. No, yo no estoy hablando tanto de si la televisión, que después podemos tocar este tema, tiene la obligación de educar, sino ¿es un hecho que la educación eduque en México, sí o no? O sea, ¿cuántos arquetipos no vienen en la tele, no? Ahorita entramos si quieren en este tema. Nos vamos a un corte y ahorita regresamos. ¡Gracias!